De los artistas reconocidos como maestros honorarios se encuentra la portuguesa Sol Helena Muset de Primera, esposa del cantautor del pueblo Ali Primera. La gente hay que honrarla en vida, que los homenajes se tienen que hacer en vida. Ali por ejemplo le cantó a Don Pío Alvarado en vida, le cantó al maestro, al tío Simón en vida, cuando Ali dice ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Cuando le dice a Don Pío, a mundo qué lindo el cuatro, cuando suena por el pueblo, dan ganas de echarle mano a la risa y a los sueños. Autoridades presentes entregaron los reconocimientos a quienes dedican su vida al arte y a la cultura. Aquí está el saber de nuestro pueblo, aquí están los poderes creadores de nuestro pueblo, transcritos y descritos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que hoy se hace justo reconocimiento a esa labor que por años han tenido estos cultores en los diferentes rincones del Estado portugués. En este momento superamos los 500 maestras y maestros honorarios en todo el territorio nacional que han entregado su vida para la construcción del imaginario que nos identifica como pueblo bolivariano. En Revolución, la Universidad de las Artes no solo reconoce la labor de estos maestros sino que además tienen incorporado en cinco estados del país a 5.536 estudiantes que se preparan para fortalecer la cultura en el país. Desde el Estado portugués, Afrayman Yalles. Desde el Estado portugués, Afrayman Yalles. Desde el Estado portugués, Afrayman Yalles.